Vamos a empezar entonces con problemitas de trigonometría. Yo voy a empezar de atrás para adelante. O sea, voy a ir hasta el último ejercicio y me voy a ir devolviendo desde ahí para que miremos las cosas. Cualquier duda, cualquier pregunta, no les dé pena muchachos. La idea es que las dudas las resolvamos aquí precisamente. O sea, usted se puede equivocar aquí en esta clasecita. En el IFES yo no quiero que se equivoque, sino que las cosas vayan muy claritas. Bueno, miremos primero este ejercicio. Dice el ejercicio, en la figura se muestra el movimiento de una cuerda en una fase de un proceso de construcción. Una persona afirma que si el gancho de carga se eleva a 50 metros verticalmente desde donde está, la tangente del nuevo ángulo teta prima que se forma será cinco cuartos por qué. Entonces miremos lo que me preguntan. Me están diciendo si la tangente es tres cuartos y me están diciendo por qué. O sea, esto es de argumentación. Entonces vamos a mirar de nuevo la grafiquita. Si nosotros observamos, el gancho es esta partecita y ¿qué van a hacer? Lo van a subir 50 metros hasta este punto. Me están diciendo que la tangente de este ángulo será cinco cuartos. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos la definición de las funciones trigonométricas. Yo decía en el video que la definición de las funciones trigonométricas lo podemos hacer mediante esta palabra, SO-CATOA. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces me están hablando del ángulo teta prima. Me ubico en el ángulo teta prima. El ángulo teta prima es aquí donde estoy rayando. Y me están diciendo la tangente. Entonces la tangente va a ser cateto opuesto. Que sería este. El que se opone al ángulo sobre la yacente. Que sería este. Si nosotros definimos tangente. La tangente del ángulo teta prima. Va a ser igual al opuesto que 100. Mire que eso ya me lo están definiendo ahí. Yo lo que estoy tratando de hacer. Es recordar. Y este cateto adyacente es. Toda la longitud original menos los 50. Que serían 80. Si yo simplifico esto. Miremos de una manera bien fácil de simplificar. Cancelamos un cero. Entonces me queda que esto tiene ni tal que 5 cuartos. Entonces sabemos que eso es correcto. Ahora sí. Vamos. A lo que hay que argumentar en el ejercicio. Esta afirmación es correcta la afirmación del operario. Ya sabemos que sí. De inmediato usted puede eliminar la A y la C. Y vamos a decidir cuál de las dos me convence. Por la definición que yo acabé de dar. Leamos la B. Sí, porque el cociente obtenido entre el cateto opuesto del ángulo teta. Aquí ya no sirve. A mí me están preguntando teta prima. Entonces miremos la otra. Sí, porque plantea una relación entre el cateto opuesto al ángulo teta prima y el cateto adyacente. Restando los 50 metros que se elevó el gancho. Entonces miren que aquí no hay que hacer nada. Mucha sirve. Miren lo fácil. Respuesta correcta. Es la D. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Y no olvidemos muchachos. No olvidemos esta palabrita. Socatoa. Profe, un momento. Profe. Sí, es que hay una niña que pregunta que le vuelve a explicar el Socatoa. Para que le quede a ella claro. Por favor. Correcto. Entonces, ¿qué es esta palabra Socatoa? Esto es para que tú, con esta palabra. Y el dibujito o el triángulo que tengas puedas hallar las funciones trigonométricas. ¿Esto qué quiere decir? Que el seno del ángulo, llamémoslo teta, va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y que la tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si vamos a encontrar las funciones inversas, sabemos que la inversa del seno es la cosecante. Entonces, la cosecante, la cosecante del ángulo teta, simplemente invierto esta función. Va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno es la secante. Secante del ángulo teta. Te tienes que parar en el ángulo teta. Para poder decir cuál es el opuesto, cuál es el adyacente. El opuesto es el que está al otro lado. El adyacente es el que hace parte del ángulo. Y la hipotenusa es el más largo. Entonces, esto sería hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente del ángulo teta, simplemente es adyacente sobre la opuesta. Entonces, miremos que con esa palabrita ya usted puede encontrar la función trigonométrica de cualquier ángulo en un triángulo donde te den los datos. Disculpe, profe, que si se puede devolver un poco al problema y vuelve a explicar de dónde sale el ochenta y de dónde sale el cinco cuartos. Porfa. Correcto. Miremos el ejercicio. El ejercicio me dice, en la figura se muestra el movimiento de una cuerda en una fase de un proceso de construcción. Una persona afirma que si el gancho de carga se eleva a cincuenta metros verticalmente, desde dónde está la tangente del ángulo teta prima, que se forma, será de cinco cuartos, porque ahí quedan. Entonces, mira, me están preguntando la tangente de este ángulo, que ubicas en ese ángulo. El cateto opuesto, como me están diciendo, la tangente, la tangente, decíamos aquí que la tangente del ángulo teta prima es cateto opuesto. El opuesto es el que está al otro lado, sería cien. Sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente ya sería este pedacito. ¿Por qué? Porque el gancho se va a elevar cincuenta metros. Eso es lo que me está diciendo el problema. Que el gancho se eleva, miremos que el gancho es este, y se eleva cincuenta metros. Entonces, esto medía ciento treinta. Le quitamos los cincuenta, entonces queda sobre ochenta. Yo podría colocar ciento treinta menos cincuenta. Pero no es necesario si puedes hacer eso mentalmente. Simplificamos. Parcelamos un cero y sacamos mitad, que es cinco cuartos. Ya sabemos que eso sí es cierto. Como sabemos que eso sí es cierto, entonces yo tengo que venir a sustentar. Como eso es verdad, elimino las que dicen no. No me sirve. Me quedaron dos, B y D. Si nosotros miramos, la B dice, entre el cateto del ángulo teta, mira que a mí el problema no me está diciendo teta, sino teta prima. Entonces, por eso, eliminó esta otra. Ahora miremos, sí porque plantea una relación entre el cateto opuesto al ángulo teta prima y el cateto adyacente. Y mira que esa es la definición de tangente. Por eso es que hay que tener claro eso, muchachos. Miremos este ejercicio que me parece bien interesante. Dice, para observar los efectos de un medicamento, se inyecta en un animal y se registra el comportamiento de la temperatura en grados centígrados en función del tiempo en oros, como muestra la figura. Miremoslo aquí. La figura me está mostrando. Esto de pronto está un poquito mal dibujado. Este edificio se quedaría aquí. Bueno, de todas maneras ya miramos esa carrera. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva que describe la temperatura del animal en función del tiempo? Entonces, lo único que yo tengo que tener claro es que la función seno de teta sus valores van entre menos uno y uno. Esto lo sabemos. Por los valores de los ángulos fundamentales. Entonces, el valor máximo es uno y el valor mínimo es menos uno. Pero miremos que la gráfica me está mostrando que empieza en 36 y va hasta 38. Entonces, observemos eso. ¿Eso qué quiere decir? Y miren que me están diciendo dos seno de teta. Entonces, aparece dos seno de teta y tres seno de teta. Entonces, si es dos seno de teta, el valor más pequeño va a ser menos dos y el valor más grande va a ser dos. Entonces, como la gráfica me está mostrando que empieza en 36, entonces, cuando el seno valga cero empieza en 36, yo puedo eliminar la respuesta B y la respuesta D. porque cuando sea cero empezaría en 38 y mire que el problema me está diciendo que empieza en 36. Por eso, elimino estas dos respuestas. No me sirven. El coseno también tiene lo mismo. El coseno de teta, su valor más grande, su valor más pequeño es menos uno y su valor más grande es uno. Como me dicen dos seno teta, bueno, entonces ya sabemos que va a empezar en 36. Ahora, tengo que tener claro cuál empieza en cero. Si el seno o el coseno. Entonces, simplemente vamos a las funciones de los ángulos especiales. En el video, yo les mostré esta figurita. Esta es la circunferencia unitaria. Como es la circunferencia unitaria, este punto tiene coordenadas uno en X y cero en Y. Cero en X y uno en Y. Menos uno en X, cero en Y. Cero en X, menos uno en Y. Y nosotros sabemos que en la circunferencia unitaria, la primera componente es coseno y la segunda es seno. Entonces, yo voy a empezar en cero grados porque aquí sería para t igual a cero. Para t igual a cero. Entonces, ¿cuál empieza en cero? No puedo decir que es el coseno, miren. El seno empieza en cero. Y como le tengo que sumar los 36, entonces, miren que la respuesta correcta tendría que ser esta. Eso es lo que yo quiero que aprendamos a hacer, muchachos. Si usted quiere, usted reemplaza, reemplaza la T por cero. Cero por cualquier número da cero. El seno de cero, ya lo dijimos aquí, es cero. Cero por dos da cero. Y cero más 36 empieza en 36. Entonces, miren qué tan fácil cuando usted tiene el concepto claro. El concepto claro aquí en este caso es las funciones trigonométricas de ángulos especiales. ¿Qué ángulos especiales son estos? Cero grados, noventa grados, ciento ochenta grados, doscientos setenta y trescientos sesenta. Si vieron el videíto, ahí yo les mostré esos ángulos especiales, los de treinta, los de sesenta, los de cuarenta y cinco, los de treinta y siete, los de cincuenta y tres, los de cero grados, los de noventa grados que son en esta grafiquita aquí. Entonces, miremos la importancia de manejar ese tipo de cosas, muchachos. ¿Profe? Dígame. Es que los chicos dicen que si les puede volver a repetir el por qué los valores del seno y coseno, si tienen siempre esos valores, por qué saben, cuándo saben cuándo es coseno, cuándo es seno, y que les repita, por favor, cómo fue que sacó el treinta y seis. Bueno, voy entonces a recordar primero antes de explicar esto, voy a recordarles las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. Vamos a recordar eso para que las cosas queden más bien claras. Entonces, funciones trigonométricas de ángulos especiales. de ángulos especiales. Entonces, los ángulos especiales es porque usted no va a necesitar la calculadora. Si usted maneja la grafiquita que yo le voy a enseñar, ya usted no va a tener problemas. Entonces, los ángulos especiales son los de treinta y sesenta. Miremos en treinta grados y en sesenta grados. Para que usted no tenga que recurrir a la calculadora, aprendase esta figurita, este triángulo. Un triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos son de treinta y sesenta grados. Ya la tienes que aprender con estos ángulos. Este es de treinta, este es de sesenta, y lógicamente este es de noventa grados. ¿Y qué la vas a aprender con estos valores? Dos, uno, y raíz de tres. Entonces, ¿qué dice? Es que como este triángulo es especial y estos ángulos son especiales, dice la teoría, te lo voy a decir en teoría. En todo triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos sean de treinta y sesenta grados, el lado que hace parte del ángulo de sesenta grados siempre mide la mitad de la hipotenusa. Siempre, siempre, sin importar cuál es el valor de la hipotenusa. Si el ángulo es de sesenta y el otro es de treinta, el lado que hace parte del ángulo de sesenta siempre mide la mitad de la hipotenusa. Y el lado que está opuesto al ángulo de sesenta grados siempre mide lo que mide él multiplicado por raíz de tres. Entonces, con estos valorcitos y la palabra soca toda otra vez, vuelvo y te la escribo pa' que te la aprendas soca toda. Vamos a encontrar no más los de un ángulo, vamos a encontrar las funciones de sesenta grados. Entonces, me paro en sesenta grados. Entonces, vamos a encontrar seno de sesenta, coseno de sesenta y tangente de sesenta. Haciendo caso a la palabra soca toda, miren, seno es opuesto sobre hipotenusa, estoy parado en el ángulo de sesenta grados. Opuesto, raíz de tres sobre la hipotenusa que es dos. Raíz de tres sobre dos. Y no tienes que ir a la calculadora. coseno de sesenta grados, adyacente sobre hipotenusa, aquí me meto la h. Listo. Adyacente es el que hace parte del ángulo, uno sobre dos. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Raíz de tres sobre uno. Que eso me da raíz de tres. Aquí hay una cosita bien importante y quiero que nos la aprendamos de una vez. Si la suma de dos ángulos es noventa grados, el coseno del uno es igual al seno del otro. ¿Cómo así? Voy a encontrar el seno de sesenta, el seno de treinta. Para explicar lo que te acabo de decir. Entonces, el seno de treinta, ¿qué hago? Me paro en el ángulo de treinta grados. Me tengo que parar en el ángulo de treinta grados. Y aplico la palabrita. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es el que está al otro lado un medio. Y mira lo que te estaba acabando de decir. Que si los dos ángulos suman noventa grados, el seno del uno es igual al coseno del otro. Sesenta más treinta da noventa. Eso quiere decir que el coseno de sesenta tiene que ser igual al seno de treinta. Eso mismo ocurre con cualquier par de ángulos. Por ejemplo, si tú me dices seno de ochenta y cinco grados, yo sé que el seno de ochenta y cinco grados tiene que ser igual al coseno de cinco grados. Si los dos ángulos, si los dos ángulos suman noventa grados, el seno del uno es igual al coseno del otro. Eso siempre va a ocurrir. Esto me va a poder servir de pronto para resolver determinados ejercicios. Vamos a mirar otro otros ángulos especiales. Quiero que los miremos todos porque eso nos va a servir demasiado en la solución de los ejercicios. Entonces, miremos de cuarenta y cinco grados. Es otro ángulo especial. Ese es mucho más fácil porque si los ángulos agudos son de cuarenta y cinco, los lados son iguales. O sea, que se genera un triángulo rectángulo y sóceles. Entonces, nos los aprendemos con estas medidas. Uno, uno y raíz de dos. Este ángulo con toda seguridad va a ser de cuarenta y cinco grados. Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Eso es algo de geometría por allá. ¿Listo? Entonces, en cualquier triángulo cuyos ángulos, en cualquier triángulo rectángulo, cuyos ángulos agudos sean de cuarenta y cinco grados, la hipotenusa siempre es igual al lado multiplicado por raíz de dos. Pero yo no te entiendo esto. Vamos a poner otro triángulo con otros datos distintos. Lógicamente, esto tiene que ser de cuarenta y cinco y esto tiene que ser de cuarenta y cinco grados. Si tú dices que este lado mide tres y este lado mide tres, entonces la hipotenusa mide tres raíz de dos. Lo que estoy diciendo es que cualquier triángulo, rectángulo, cuyos ángulos agudos son de cuarenta y cinco grados, la hipotenusa vale el lado multiplicado por raíz de dos. Eso siempre va a ocurrir. ¿Qué me interesa las funciones? Voy a hallar únicamente una y entonces después ustedes en la casa practican encontrando las otras. Vamos a encontrar tangente de cuarenta y cinco grados. La tangente de cuarenta y cinco grados por la palabra Sokatoa. Cada que usted la pueda escribir, escríbala. ¿Para qué? Para que no se le olvide. Sokatoa. Ah, yo voy a encontrar la tangente, entonces es esta partecita. Me paro en un ángulo de cuarenta y cinco grados, en este, o puede ser en el de arriba, ya que son iguales. y es que me va a un poco de fondo. Ahí ya donde está la cabeza. Listo. Después de cualquiera, ¿Sí me entienden? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, uno sobre uno. Que esto te va a dar uno. De igual manera, de igual manera, lo que hace es con seno, con seno también. Vamos a practicar en otros ángulos que son bien importantes y son los que aparecen más que todo en física. Treinta y siete grados y cincuenta y tres grados. El triangulito es este. Tres, cuatro y cinco y cinco. Este es cincuenta y tres. Apréndetelo con estos datos. No me vas a poder colocar, y este es treinta y siete. No me vas a poder colocar cincuenta y tres aquí, porque a mayor ángulo se opone mayor lado. Por eso es treinta y siete tiene que venir aquí, porque este lado es más pequeño. Y con esos daticos tú puedes encontrar todas las funciones trigonométricas de treinta y siete y diez y treinta y tres. Voy a encontrarlas de treinta y siete grados. Me paro en treinta y siete grados. Seno de treinta y siete con la palabrita socatoa, opuesto sobre hipotenusa. Como estoy en treinta y siete, tres dividido cinco. Tres quintos. La hipotenusa siempre es el lado más largo. Coseno de treinta y siete grados. Adyacente sobre hipotenusa. Cuatro quintos. Y tangente de treinta y siete grados. Opuesto sobre adyacente. Vengo a la palabrita para que no se me olvide. Entonces sería opuesto sobre adyacente tres cuartos. Me quedan faltando los ángulos de cero grados, noventa grados. ciento ochenta grados. Ese lo vamos a hacer con la circunferencia unitaria. Aprendete esta circunferencia. La circunferencia unitaria, el radio es uno. Entonces eso quiere decir que las coordenadas de este punto, como el radio es uno, la distancia del centro ahí es uno. Uno en X. Mira que en Y no ha subido ni ha bajado, entonces por eso aquí es cero. En este punto, en este punto, si tú observas la X no se ha movido ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, entonces la X vale cero y la Y se ha movido un radio y estamos diciendo que en la circunferencia unitaria el radio es uno. En este punto, la distancia en X es el valor del radio pero hacia la izquierda, si es hacia la izquierda es negativo, menos uno. Y miremos que la Y no ha subido ni ha bajado, entonces la Y vale cero. Y en este punto, la X no se ha movido ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, entonces la X vale cero. Y la Y se ha movido uno pero hacia abajo, entonces es menos uno. Siempre que tengas esto, acuérdate, la componente en X es coseno, la componente en Y es cero. ¿Por qué? Porque si tú generas un triángulo aquí cualesquiera, un triángulo aquí cualesquiera, mira, generemos un triangulito aquí cualquiera para poderte explicar esto. Sabemos que esta hipotenusa vale uno, que esto tiene una altura Y y que esto tiene una distancia en X. Entonces, si tú vas a encontrar las funciones trigonométricas de este angulito, entonces si yo voy a encontrar por ejemplo el seno, el seno es opuesto sobre hipotenusa, el seno de ese ángulo, ahí llamémoslo alfa, va a ser opuesto, pero opuesto sabemos que es una altura Y, dependiendo del punto donde se encuentra. Entonces sería Y sobre 1, que eso es Y. Por eso en la circunferencia unitaria, la componente en Y es el seno y la componente en X es el coseno. porque mira, que si yo hago el coseno de alfa en ese angulito, entonces va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que es X sobre 1, porque la hipotenusa de ese triángulo que se forma ahí es 1, entonces esto sería simplemente X. Por eso en la circunferencia unitaria, el valor de la Y es el seno y el valor de la X es el coseno. Entonces yo puedo decir aquí, el seno de 0 grados, porque aquí no me he movido nada, de 0. El coseno de 0 grados es 1. Pasemos aquí a 90 grados, miramos que aquí me muevo ya 90 grados. Si yo me muevo de aquí hasta este punto, me he movido 90 grados. Entonces yo puedo decir que el seno de 90 grados es 1, que el coseno de 90 grados es 0. Si me muevo hasta este otro punto, miren cuánto he recorrido, 180 grados. Entonces sabemos que la componente en Y es seno, entonces el seno de 180 vale 0. El coseno de 180 vale menos 1. Si me muevo hasta este punto, miremos cuánto ángulo hemos recorrido, 90 más 90, 180 más 90, 270. Entonces yo puedo decir que el seno de 270 vale menos 1, que el coseno de 270 es 0. Entonces mire que con estas 3 figuritas, con estas 3, 4, 4 figuritas, usted puede encontrar los valores de las funciones trigonométricas de 30 grados, de 60 grados, de 45, de 37, de 53, de 0 grados, de 90 grados, de 180 y de 270. Y no tienes que acudir a la calculadora. Entonces por eso digo yo que uno tiene que aprender esas figuritas para poder trabajar en el momento en que le pregunten. Además usted sabe, hijo, que a usted no le permiten entrar calculadora al IFE. Entonces esas cosas hay como que manejarlas. Pero es una pregunta. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, una pregunta. Dime. ¿No hay ninguna función que lo haga después de 270 grados? Pues ya sí tendríamos que usar la calculadora. Pero ten la plena seguridad de que en el IFES no te van a poner a calcular o te vayan a preguntar el valor de 260, de 150. Generalmente, generalmente, hijo, si salen ángulos en el IFES, perdón, sea en física o sea, en matemáticas va a ser de 30, de 60, de 45, de 37, de 53, de 0, de 90, de 180, de 270, de 360. Y con esos cositos tenemos. Entonces, si ven de pronto qué tan importante es manejar eso. Porque hasta hace por ahí tres años el IFES daba todas las fórmulas y daba los datos que usted iba a necesitar. Tres años para acá. O sea, empezaba el examen de matemáticas y aparecían todas las fórmulas que usted iba a utilizar. Sin decirle cuál era fatal problema. No, ahí aparecían un montón de fórmulas y un montón de datos que usted iba a necesitar. Ya lo está pasando. Entonces, por eso tenemos que hacer, tenemos que manejar eso. Miremos este ejercicio que tan interesante, muchachos. En la ilustración aparece el pentágono MPSTB dividido en dos regiones. Miremos el pentágono. El pentágono es una figura de cinco lados. M-P-S-T-B cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Dividido en dos regiones. El rectángulo M-P-T-B, rectángulo M-P-T-B. Entonces, vamos a recordar aquí qué características tiene un rectángulo. Eso es bien importante porque seguro que el problema me va a preguntar algo de eso. Entonces, en un rectángulo, los lados opuestos son paralelos e iguales. O sea, este ladito es igual a este. Y este ladito es igual a este. Eso en cuanto a los lados. Y en cuanto a los ángulos, todos los ángulos miden 90 grados en un rectángulo. Esa es la teoría o el concepto que usted tiene que manejar de un cuadrado. Listo. Sigamos. Y el triángulo P-S-T. P-S-T, un triángulo. Listo. Alfa, beta y delta son los ángulos interiores. Alfa, beta y delta son los ángulos interiores. ¿Qué características tienen los ángulos interiores de un triángulo? Que la suma es 180. Sin importar cuánto sume cada uno. Alfa más beta más delta eso siempre es 180. Y en cualquier triángulo se cumple. En cualquiera. Eso lo tiene que saber usted. Listo. Ya tenemos los conceptos claros. Miremos que me pregunte el ejercicio, muchachos. ¿Cuánto mide el ángulo M-PS? Si la medida del ángulo alfa es la mitad de beta. Este ángulo alfa mide la mitad de este. Y la medida del ángulo delta y la medida del ángulo delta es dos veces este. Entonces, ¿qué me están diciendo en este juego de palabras? ojo que aquí está lo importante del ejercicio. Además, si usted de pronto no lo alcanza a captar, usted mira bien la gráfica y siempre que aparezca estas cositas y aparezca con una raya, esto está diciendo que estos dos ángulos son iguales. No más por dibujo. Cuando usted tiene dos ángulos iguales, usted lo señala con esto. O con dos rayitas o con tres, pero siempre son iguales. Y mire que ahí me lo dice, mire que ahí me lo dice. La medida del ángulo alfa es la mitad. Este alfa es la mitad de este. Y este es el doble de este. Eso quiere decir que estos dos son iguales. Entonces, miren qué cosa tan importante. Ya usted tiene eso claro. ¿Qué me preguntan? ¿Cuánto mide el ángulo MPS? O sea, ¿cuánto mide todo este ángulo? Como me están preguntando esto, lo único que yo tengo que averiguar es cuánto mide este ángulo. Porque yo ya sé que esto vale 90. Miren, muchachos, que es observación. Es lectura de una gráfica. Entonces, nosotros ya aprendimos a resolver por respuesta. Ah, entonces la respuesta no puede ser esta ni esta. Y miren por qué. Miren por qué, muchachos. Porque si todo el ángulo mide 108 y este mide 90, quiere decir que este mide 18. Y por las condiciones del ejercicio, este es 18. Y este sería la mitad, que es 9. Si usted suma 18 más 18 más 9, eso da 45. Y eso no se puede porque me tiene que dar 180. por eso eliminé 108 y 144. Miren que usted lo puede hacer con los conceptos claros, hijo, con los conceptos claros. Es 150 o es 162. Entonces, ya usted reemplaza con una de las dos y decide. Profe, reemplacemos con 150. Vamos a ver si es 150. Si todo el ángulo es 150, este vale 90, quiere decir que este otro tiene que medir 60, ¿cierto? Este tendría que medir 60, este rojo, tendría que medir 60. Entonces, este como es igual, también mediría 60 y este como es la mitad sería 30 y si usted suma 60 más 30 es 90 y 90 más 60 es 150 y me tiene que dar 180. Usted ya puede decir con toda certeza que la respuesta es 162 y usted no tiene que probar nada ni empezar a hacer operaciones ni resolver ecuaciones. Eso quiero que les quede claro, muchachos. Tenemos que aprender a hacer eso. Ah, usted tiene mucho tiempo, pero verá que es cierto. Si esto es 90 y es 162 es porque este mide 72, este mide 72 y este mide la mitad que es 36 y entonces usted puede sumar 72, 72 y 36. Mire cuánto nos da esto, 2, 4, 10. Va 1, 7, 14, 15 y 3, 18, 180. Está cumpliendo la condición de ejercicio. Pero miren, muchachos, qué tan importante es que usted tenga el concepto claro. Más que de pronto empezar a plantear aquí alfa es la mitad de beta y qué tal. No, eso es lo que yo no quiero. Quiero que usemos los conceptos, muchachos. Quiero que usemos los conceptos y ya, se acabó el problema. Si nosotros aprendemos a manejar los conceptos, vamos a tener la oportunidad de contestar adecuadamente las preguntas. y en el IFES hay una desventaja, muchachos, una situación problema, 4 semanas de respuesta y 2 minutos y 20 segundos. Si usted ve en un ejercicio que pasa de 2 minutos y 20 segundos, pase al ejercicio siguiente, porque le está quitando tiempo a la otra pregunta o a la pregunta siguiente. Miremos este ejercicio, muchachos. en el triángulo Perú. Profe, disculpe, disculpe, usted se puede devolver y volverles a aclarar los numeritos que puso allí de 18 y tal, que ellos están, dicen que de dónde salió el 18, que entonces. Claro, claro que sí. Voy a explicar un hito. Dílas pues muchachos, dílas sin miedo y no les dé pena preguntar que para eso estamos aquí nosotros. No les dé pena. Estamos es precisamente para eso. Si las cosas le quedan claras ya cualquier ejercicio que te salga de este estilo lo vas a resolver de manera muy fácil. Voy a ahorrar lo que tengo que ahorrar nomás. Entonces, mira, ya sabemos las condiciones que estos angulitos son de 90 grados. este es de 90 este es de 90 por ser pues un rectángulo. Este es de 90 y este es de 90. Y que la suma de estos tres tiene que ser 180 lo tenemos aquí. Mira cómo eliminé. Yo por qué digo que la respuesta no es 108? Porque el problema me está preguntando cuánto mide todo este ángulo, todo este. ya sabemos, ya sabemos que este pedacito hasta aquí vamos a ponerlo en otro color, que este pedacito hasta aquí es 90 grados. Entonces, me falta averiguar esto. Por eso, yo digo que la respuesta no es 108. Porque si todo el ángulo variera a 108 y yo sé que hasta aquí vale 90, hasta aquí vale 90, es porque este tiene que medir 18. Mira, ¿por qué hijo? Porque 90 más 18 daría 108 que es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Sí está claro por qué da 18? Listo. El ejercicio me dice que este ángulo es igual a este. Entonces, este también tiene que medir 18. Y el ejercicio me dice que este es la mitad de este y la mitad de 18 es 9. Entonces, mira, si tú sumas 18 más 18 más 9 te da 45. Y resulta que al sumar estos 3 este más este más este te tiene que dar 180. Por eso eliminé esta respuesta y por eso eliminé esta. Voy a hacerlo con el último que es la respuesta para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta que sí es así. No les de pena preguntar muchachos que la función de nosotros es esa. Me parece muy bien la muchacha o el muchacho que está preguntando. Entonces, me están preguntando este ángulo y yo sé que este es un 10 90. Por estas rayitas que hay aquí y esta rayita y esta rayita en el dibujo, solo por dibujo, eso me está diciendo que son iguales. Si no, lo deduzco de aquí, vea. la medida del ángulo alfa es la mitad del ángulo beta. O sea, este alfa mide la mitad de este y este mide el doble de este. Estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo que estos dos son iguales. Entonces, voy a probar con 162. Voy a probar que la respuesta es 162. Si hasta aquí llevo 90, si hasta aquí llevo 90, ¿cuánto me hace falta para llegar a 162? Quiere decir que este pedacito vale 72. Entonces, este de aquí es exactamente igual, 72. Y miren que aquí me dice que alfa es la mitad de beta. Entonces, este alfa es la mitad de 72, la mitad de 72 es 36. Al sumar estos tres me tiene que dar 180 y mira que efectivamente eso es lo que está ocurriendo. 72 más 36 más 72. Porque esa es una condición o es un teorema de geometría. la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo de 180. 2 más 6 8 más 2 10 va 1. 7 más 3 10 más 1 que llevaba 11 más 7 18. Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio es que todo este ángulo mide 162. Y mira que es cierto. 90 más 72 da 162. muy bien no nos quedemos con nada hijo no nos quedemos con nada vamos a pasar entonces a otro este que era el que íbamos a hacer quiero que no nos dé miedo y no nos dejemos asustar de los ejercicios tenemos que tener las cosas muy claras en el triángulo PQR se verifican las relaciones aquí me dan las relaciones y esto es el teorema del coseno les voy a recordar que dice el teorema del coseno el teorema del coseno dice en cualquier triángulo un lado elevado al cuadrado siempre es igual a la suma de los otros dos lados menos el doble producto entre ellos por el coseno del ángulo ¿qué forma? eso es el teorema del coseno entonces me están diciendo esto es Q esto es R y esto es P además de además se sabe que R es igual a dos Q entonces si R es igual a dos Q mirenlo aquí R es igual a dos Q ¿cuánto vale Q? esa operación la tienes que hacer mentalmente entonces tú tienes que decir sin necesidad de escribir como yo estoy haciendo a Q dos Q es igual a cuatro porque mira que el ejercicio te dice que R es dos Q entonces reemplazas esto por dos Q dos Q igual a cuatro y el dos que está multiplicando lo paso a dividir quiere decir que Q vale cuatro sobre dos y cuatro sobre dos es dos entonces Q vale dos ya tú sabes que Q vale dos míralo aquí está te ponen Q entonces mira que me están preguntando ¿cuál es la medida del lado P? entonces yo tendría que aplicar una de estas ecuaciones yo no quiero que apliquemos una de esas ecuaciones recurramos a los conceptos que tenemos ojo a este teorema en geometría que les voy a decir en cualquier triángulo cualquier lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados meta eso a su chip y que no se le olvide en cualquier triángulo cualquier lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados si tú tienes ese concepto claro tú puedes decir la respuesta no puede ser 28 ni puede ser 12 ni puede ser raíz de 28 profe ¿en qué lado qué? voy a volver a repetir el teorema que hay una niña desde que empezó explicando el teorema del coseno la niña se perdió y lo de los lados también que le está explicando preguntando al otro niño mucho cuidado mucho cuidado con esto muchachos aquí me están dando aquí me están dando unos lados con esta cosa me dicen que R vale 4 y con esto que me están diciendo que R vale 2Q encuentro que Q vale 2 entonces R vale 4 y Q vale 2 yo podría aplicar el teorema del coseno pero si yo tengo el concepto claro que acabo de decir escúchelo y que no se le olvide en cualquier triángulo un lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados y mira que a mí me están preguntando esto mira que me están preguntando me están preguntando me están preguntando cuánto mide P eso es lo que me preguntan cuál es la medida de P y ya tenemos estas dos medidas esta y esta entonces mira el teorema que yo te estoy diciendo para que te lo aprendas en cualquier triángulo en cualquier triángulo un lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados o sea que este P tiene que ser menor que 6 como me están preguntando P aquí me dicen P vale 12 imposible por el teorema P vale 28 imposible por el teorema tiene que dar más pequeño que 6 tiene que dar más pequeño que 6 usted no puede aplicar las funciones trigonométricas aquí ¿por qué no puede aplicar las funciones trigonométricas? porque no le están diciendo que esto es un triángulo rectángulo o con eso que sea el error que tenemos usted puede decir hombre coseno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa aquí no nos están hablando de triángulo rectángulo y usted no puede suponer de los mayores problemas que tenemos como estudiantes es que empezamos a suponer cosas ¿y por qué yo le puedo asegurar que ese triángulo no es rectángulo? por lo que me están diciendo aquí en ese triángulo se cumple esto y eso es el teorema del coseno y el teorema del coseno y el teorema del seno se usan para triángulos no rectángulos entonces por eso usted no puede aplicar funciones trigonométricas ahí mucho cuidado con eso entonces ¿cómo hacemos? hombre tratemos de descomponer esto entonces tratemos de trabajar a dinética descompongamos esto a ver cuál se acerca o cuál es la menos que 6 la raíz de 12 usted la puede escribir ¿cómo? raíz de 4 por 3 ¿para qué? para poder encontrar la raíz hijo está haciendo un poquito de aritmética la raíz de 4 es 2 raíz de 3 yo les decía a los compañeros que en la clase de esta mañana que nos aprendiéramos las raíces pares de los 30 primeros números la raíz de 3 es 1.7 2 por 1.7 eso es igual a 3.4 si saco la raíz de 28 la raíz de 28 es más grande que 5 entonces mi pregunta es mi pregunta es ¿cuál de los dos cogemos? Profe si puede explicar por favor ¿de dónde sacó Q? ojo con esto ojo con esto el problema me dice muy bien muy bien la pregunta y no nos quedemos con nada el problema me dice además se sabe que R es igual a 2Q y mira aquí te están diciendo que R vale 4 aquí dice el problema R es igual a 4 ¿cierto? y te dice en el enunciado que R vale 2Q entonces en vez de colocar R coloca 2Q porque eso es lo que vale R y eso te da 4 eso es entender la parte literaria del ejercicio ojo con eso ojo entender la parte literaria y pensar matemáticamente R vale 2Q R vale 2Q y eso va a 4 porque eso me lo está diciendo el problema entonces mira que de aquí puedes despejar Q ¿qué haces? pasas el 2 a dividir 4 dividido entre 2 da 2 ya sabes que Q vale 2 míralo aquí míralo por eso lo puse ahí y sabes que este vale 4 ahora profe yo estoy en mucha dificultad para definir 128 o 12 entonces venga y reemplace aquí como me están preguntando P despejemos P de aquí yo no quiero que hagamos esto pero hay de pronto gente que entiende más esto yo voy a sacar P entonces saco raíz cuadrada en ambos lados la raíz cuadrada de P2 es P y me queda raíz estoy sacando raíz cuadrada y voy a reemplazar muchachos Q al cuadrado vengo aquí Q al cuadrado 2 al cuadrado es 4 más R al cuadrado aquí tengo que R es 4 4 al cuadrado 4 al cuadrado es 16 menos 2QR 2 por 2 por 4 dice que lo único que estoy haciendo es reemplazar muchachos por el coseno del ángulo que forman ellos dos y el coseno de 60 aquí te están diciendo que el coseno de 60 es un medio por eso te lo recuerdan aquí en este cuadro mira recuerde que el coseno de 60 es un medio entonces cancelamos aquí un 2 con un 2 de acá y miren lo que me queda eso es la raíz cuadrada de 4 más 16 es 20 menos 2 por 2 4 porque sería 2 por 2 4 por 2 8 sobre 2 es 4 si es 9 y esto quedaría raíz de 16 la raíz de 16 es 4 entonces quien me dice que error estamos cometiendo ahí que 28 es mayor a 16 cuando usted reemplazó R puso 2 y era 4 y era 4 pero mira 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 Q2 2 al cuadrado es 4 más R2 R es 4 4 al cuadrado es 16 menos 2 veces ah si es que aquí es un 4 si es aquí por R esto es un 4 claro correcto entonces sería 2 por 4 8 esto es menos 8 correcto muy bien muy bien muy bien muy bien miren que tan importante es estar estar atento a lo que estás haciendo aquí no es un no es un 2 será un 4 porque sere 2p 2qr 2qr entonces esto sería raíz de 12 correcto raíz de 12 miren que más fácil lo estaba haciendo yo por este lado raíz de 28 eso va a 5 puntos y algo y es menor que la suma de los dos lados raíz de 12 ahora usted va a elegir que método va a escoger por eso el objetivo de pronto de estos cursitos es darle un poquito de herramientas de más para que usted haga rápido el ejercicio conteste bien la prueba ahí entonces miremos que la cosa no es tan complicada vamos para otro ejercicio a ver vamos a ver si me entendieron ahorita lo que yo les dije vamos a ver si me entendieron lo que yo les dije filas con este ejercicio la gráfica muestra un modelo de escuadra el ángulo mide 30 grados aquí me lo están mostrando el ángulo alto y el lado AB mide 36 la medida del lado BC me están preguntando cuánto mide este lado aquí me dicen recuerde que seno de 30 es un medio recuerde que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 yo lo que quiero es que usted se acuerde de los conceptos que estamos viendo aquí si esto es una escuadra este ángulo tiene que ser de 90 grados estamos hablando de un triángulo rectángulo si este ángulo es de 30 este tiene que ser de 60 ¿por qué razón? porque los 3 tienen que ser 180 90 más 60 más 30 da 180 entonces aquí llegamos al triángulo especial cuyos ángulos son de 60 y 30 grados todo triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos sean de 30 y 60 el lado que hace parte del ángulo de 60 mide la mitad de la hipotenusa esto mide 17 respuesta correcta la de inmediato de inmediato de inmediato yo pude ¿cómo fue lo que usted dijo que todo triángulo tiene la mitad de la hipotenusa ese lado? ojo con eso hija muy bien muy bien la pregunta eso dice en todo triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos midan 60 y 30 grados el lado que hace parte del ángulo de 60 el lado porque esta sería la hipotenusa el lado que hace parte del ángulo de 60 siempre mide la mitad de la hipotenusa me están diciendo que la hipotenusa mide 36 una cosita bien importante es muy es muy bueno muchachos eliminar eliminar respuestas yo podría haber eliminado el 72 si el lado más largo de este triángulo mide 36 es imposible que este vaya a medir 72 y es imposible que midan 24 raíz de 3 entonces yo puedo seleccionar entre estos dos usted no tiene que adivinar tiene que acordarse en todo triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos midan 60 y 30 grados el lado que hace parte de la cruz de 60 mide la mitad de la hipotenusa y eso es lo que me están preguntando me están dando la hipotenusa entonces miren que si usted se acuerda del concepto usted el ejercicio lo resuelve en 30 segundos no se demora más yo quiero que miremos este también que esto es un ejercicio típico de lices ya eso casi no lo que la nunca miremos entonces muchachos miremos el ejercicio listo en la siguiente ilustración se observa un árbol de navidad el número el número de los alambres eso debe ser y uno de los alambres que lo sostiene el alambre mide 10 metros me lo están diciendo el alambre mide 10 metros vamos entendiendo forma un ángulo de 60 grados con el suelo ese alambre forma un ángulo de 60 grados con el suelo no hay problema y se extiende desde una estaca E desde allí situada en el suelo hasta el punto B situado a 0,5 metros del vértice superior de la estrella o sea del vértice superior el alambre llega apenas hasta acá listo ¿cuál de las siguientes expresiones representa la distancia D en metros del piso al vértice de la estrella pues miren me está preguntando toda esta distancia muchachas ah esto es trigonometría entonces yo por trigonometría puedo encontrar esta distancia esta 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 que estoy grabando aquí porque armo un triángulo y al armar el triángulo yo puedo decir seno coseno tangente una de las funciones trigonométricas podría encontrar esta distancia D pero esto no es lo que me está preguntando en el ejercicio a mí me pregunta es esta ¿cuánto mide esta? entonces con las funciones trigonométricas usted puede encontrar esta y a esto ¿qué hace? le suma 0,5 como le suma 0,5 entonces la respuesta A no puede ser respuesta y la respuesta C no puede ser respuesta porque miren que le está restando 0,5 y es imposible a mí me están pidiendo una distancia más grande listo muchachos tomemos decisiones es esta o es esta entonces el 0,5 ya lo tengo aquí listo entonces miro que función trigonométrica me relaciona el ángulo de 60 la hipotenusa y el opuesto porque yo tengo que encontrar este pasumal es 0,5 entonces si ustedes se acuerdan de la palabra Zocato ¿ah? seno ah el seno entonces yo les pregunto ¿cuál es la respuesta? ¿la B o la D? la B la B miren que no tuvimos que calcular nada alguien alguien me puede decir alguien me puede decir profe con la D también se puede porque aquí se genera un triángulo rectángulo y por Pitágoras usted puede encontrar esta distancia X pero usted no le puede poner más cosas al ejercicio aquí usted tendría que hallar X y tendría que hallar D ¿sí me entiende? el problema me está preguntando ¿con cuál de estas expresiones? aquí sería una ecuación con dos incógnitos y usted puede pasar a resolver claro encuentra D con el seno y después encuentra esta por Pitágoras pero mire que usted le está aumentando el ejercicio usted no se puede salir de lo que dice que le está planteando y no entiende ah profe es que es que si fuera ya de los graves errores que cometemos como estudiantes es que suponemos supongamos que no puede suponer hijos usted no puede suponer profe perdón ¿lo podría explicar de nuevo? qué pena ¿qué pasó? ¿lo podría explicar de nuevo? la última parte ¿repetirá la partecita? sí señor qué pena correcto correcto tranquilo pero hay alguien que te está pidiendo que lo expliques todo nuevamente por favor listo listo hágale no hay problema miremos lo que el ejercicio me plantea que hay un cable de 10 metros que va desde una estaca hasta la parte interior de la estrella que forma un ángulo de 60 grados pues me están diciendo que con cuál de estas expresiones yo puedo calcular la distancia de esta esta distancia entonces con los datos que me da el ejercicio con los datos que me da el ejercicio mire con este 10 con este ángulo de 60 usted puede encontrar esta distancia con la palabra socator usted mira qué función trigonométrica le relaciona el que no conoce con los datos que conoce entonces si usted mira es el seno el seno de 60 es cateto opuesto sobre el potenús con eso puedes encontrar esto sin necesidad de agregar nada puedes encontrar esta distancia llamémosla A pero a mí me están preguntando esta distancia D entonces A le sumo 05 porque si yo a esta distancia le sumo este 05 encuentro la que el problema me está preguntando entonces con lo que me da el ejercicio usted tiene que sumar 0,5 como tiene que sumar aquí la primera respuesta dice D es igual a 10 tangente de 60 menos 0,5 no puede hay que sumarlo no puede hay que sumarlo entonces donde resten 0,5 usted los cancella listo vamos a ver de las dos que me quedaron con cual puedo encontrar esta distancia sin agregar absolutamente nada entonces mire la función seno de 60 la voy a hacer aquí usted lo hace mentalmente seno de 60 me paro en 60 grados y es cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a D sobre 10 entonces pongámosle A para que no sea esta misma D pongámosle A A sobre 10 entonces despejemos A el 10 que está dividiendo pasa a multiplicar 10 seno de 60 es igual a A ya está que es lo que hay aquí mire lo que es lo que hay aquí esta A es lo que hay aquí le sumo el 0,5 si yo le sumo el 0,5 encuentro esta distancia total profe con esta también se puede profe es que mire yo puedo encontrar primero encontrar esta y después encontrar esta aplicando el teorema de Pitágoras pero es que usted no debe agregar nada a usted no le piden encontrar esto entonces usted no puede seleccionar esto porque el ejercicio no se lo está pidiendo pero miren la importancia de usted pensar matemáticamente y eso es lo que yo quiero que aprendamos a mirar especialmente en la parte de trigonometría muchachos vamos a hacer otro ejercicio a pasar a lo del teorema de Tales porque no quiero que lo debemos por ahí botado el teorema de Tales tiene dos cositas bien importantes este ejercicio también me parece bien importante muchachos porque miren vamos a leer la figura representa la vista frontal de una casa ADS 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 es un rectángulo el ángulo beta mide 120 el ángulo beta mide 120 el ángulo alfa mide 30 el ángulo alfa mide 30 y es congruente con el ángulo gamma o sea que este también mide 30 póngalo ahí de una vez ojo a este concepto si estos dos ángulos son iguales este triángulo es isósceles son aquellos que tienen dos ángulos y dos lados iguales si esto es 30 grados y esto mide 4 y esto es 30 esto también tiene que medir 4 también tiene que medir o sea lados opuestos ángulos iguales tienen que ser iguales como este ángulo es mayor que este y mire lo que me está preguntando cuánto mide el ancho de la casa entonces tiene que ser un número más grande que 4 como tiene que ser un número más grande que 4 profe pero porque más grande que 4 porque el ángulo es 120 eso va a medir 4 si el ángulo fuera 30 el ángulo es mucho más grande entonces el lado tiene que ser mayor tiene que ser mayor por eso yo puedo eliminar 2 y 4 como yo les dije aprendamos las raíces pares de los números del 1 al 30 entonces ¿cuánto es raíz de 3? raíz de 3 es 1.7 y 2 por 1.7 te da 3.4 y eso tiene que dar más grande que 4 miren la respuesta muchachos miren que yo no tuve que aquí me están dando esto ¿para qué? para que yo aplique el teorema del coseno pero miren hijos que si usted tiene los conceptos claros lo que hay que hacer es simplemente buscar el concepto y aplicarlo para tomar la decisión de cuál es la respuesta eso es lo que tenemos que hacer aquí muchachos y no hay que hacer magia y son problemas diseñados precisamente para eso porque es imposible que alguien que diseñe un ejercicio le vaya a hacer plantear a usted un sistema de 3 ecuaciones con 3 incómodos para que usted lo resuelva en 2 minutos es imposible no tendría lógica muchachos no tendría lógica eso entonces vamos a pasar a lo del teorema de tales muchachos porque me interesa que lo veamos también al menos para que miremos la parte teórica hijos es del teorema disculpe profe ellos le piden le piden que si lo vuelve a repetir por favor claro que sí muy bueno eso muchachos porque eso prueba que me están poniendo un poquito de cuidado diles igual lo que les voy a decir diles igual diles igual diles igual lo que les voy a decir que esos conceptos son los que tenemos que aprender a manejar diles con eso llevo el ejercicio bien la figura representa la vista frontal de una casa de una casa vista por el frente ADEC ADEC es un rectángulo el ángulo beta mide 120 este ángulo me están diciendo que mide 120 el ángulo alfa mide 30 el ángulo alfa es este aquí me lo están mostrando y es congruente congruente es que es igual las dos cuadras son congruentes cuando son iguales en matemáticas con el ángulo gamma y miren el ángulo gamma me lo están mostrando aquí de una vez como yo ya entiendo que es congruente la congruencia es que son iguales entonces le pongo a esto 30 alguna pregunta está ahí cierto que no no ahora miren que tenemos miren que tenemos miren que tenemos tenemos este triángulo y este triángulo tiene dos ángulos iguales por lo tanto los lados opuestos a esos ángulos son iguales como esto mide 30 y esto mide 4 como esto mide 30 esto también tiene que medir 4 un triángulo isósceles los triángulos isósceles son los que tienen dos lados y dos ángulos iguales y eso no se nos puede olvidar listo ya tenemos la teoría miren la pregunta cuánto mide el ancho de la casa el ancho de la casa es lo mismo que este lado listo miren que el ángulo es 120 y lo están diciendo ahí este ángulo es 120 entonces si este ángulo es más grande que este este lado tiene que ser mayor que 4 este lado tiene que ser mayor que 4 profe pero ¿por qué? porque el ángulo es más grande hijo entonces eso es como de teoría de concepto a mayor ángulo mayor lado si tú abres más el ángulo el lado que va a dar al lado opuesto va siendo cada vez más grande en la medida en que vayas abriendo el ángulo el lado va siendo mayor como eso tiene que ser mayor que 4 hijo como eso tiene que ser mayor que 4 la respuesta no puede ser 2 ni 4 ¿sí o no? correcto sí señor yo les dije aprendas en las raíces de los 30 primeros números y miren que tan importante es uno manejar eso si usted maneja eso usted dice ah profe mire entonces esto es 2 por la raíz de 3 que es 1.7 y 2 por 1.7 es 3.4 y yo estoy diciendo que eso tiene que ser más grande que 4 entonces la respuesta correcta es 4 raíz de 3 no es que yo no me acuerdo de todo eso antes que tiene que aplicar el teorema del coseno le voy a explicar aquí pero yo no quiero que se haga esto hijo entonces usted le pone una letra de esto x entonces por el teorema que me dieron en el ejercicio anterior o el teorema del coseno dice en cualquier triángulo un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado menos el doble producto entre ellos doble producto es multiplicar por 2 por el coseno del ángulo que forma por el coseno de 120 y por eso es que a mí me recuerdan estas cositas para que yo aplique el teorema del coseno entonces a usted le toca hacer todas esas operaciones mire x es igual pongámoslo de una vez en raíz sacando raíz cuadrada 16 más 16 es 32 porque 4 al cuadrado es 16 4 al cuadrado es 16 menos menos 2 por 4 8 y 8 por 4 32 4 al cuadrado es 16 por el coseno por el coseno de 120 menos 1 medio entonces esto sería x igual a la raíz cuadrada de 32 menos por menos da más le sacamos la mitad 32 que es 16 y esto queda raíz de 48 pero ahí no aparece la respuesta pues no aparece porque esto no está simplificado en ninguna parte te va a aparecer una respuesta que no esté simplificada voy a simplificarlo aquí entonces mira todo lo que tú tienes que hacer la raíz de 48 del 48 lo descomponemos en 16 por 3 eso sería igual a la raíz de 16 por 3 ¿por qué? porque 16 por 3 da 48 entonces cuando tienes un producto dentro de una raíz le sacas la raíz a cada uno la raíz de 16 es 4 y queda la raíz de 3 y mira que esa sí es la respuesta pero yo te pregunto yo tuve que hacer todo esto para seleccionar esta respuesta no por eso te estamos dando herramientas aquí ¿para qué? para que el día del examen no tengas que hacer todo eso pues mira qué tan importante es la carreta o sea esto esto vale la pena aprender estas cositas vale la pena aprenderlas muy bien yo voy a pasar a lo a lo del teorema de tales muchachos de pronto si nos queda más tiempo más adelante hacemos más ejercicio eso no es problema yo me emociono mucho trabajando y a mí me gustan mucho las clases a ver yo reduzco esto para poder mostrarlo otro este lo voy a trabajar lo voy a quitar ahora sí voy a partir de los ejercicios muchachos y aunque haya que explicar explicarnos no nos depende me parece muy buena la confianza que están cogiendo eso es no entiendo qué pena teorema de pitágoras teorema de tales y se me hagan de triángulos ah pero sí voy a empezar con los problemitas que explicar en los problemas lo que he reunido otra vez voy a empezar de atrás para adelante también porque me parece como más interesante lo que me va colocando es como como aumentando el grado de dificultad pero la idea es que empecemos por donde este ejercicio me gusta mucho explicarlo porque son cosas que casi siempre salen y si no pues entonces el problema de tales bueno muchachos dice el ejercicio en la ilustración se muestra el plano de tres lotes contiguos E F y G lotes ahí seguidos y algunas de las medidas de sus lados la suma de las medidas de los frentes sobre la carrera segunda es 120 ya esta es la carrera segunda y todos esos lotes suman los frentes suman 120 los segmentos resaltados en el plano son paralelos o sea esto es paralelo a esto es paralelo a esto y es paralelo a esto por eso es que se puede aplicar el teorema de tales las medidas de los frentes de los lotes E F y G sobre la carrera segunda son respectivamente ya me están diciendo coloque el valor aquí coloque el valor aquí y coloque el valor aquí pero antes muchachos les voy a explicar el teorema de tales porque yo quiero que apliquemos el concepto el teorema de tales dice lo siguiente que si usted tiene más de dos paralelas supongamos que eso está bien paralelo más de dos paralelas cortadas por una secante vamos con esta más a por dos secantes perdón cortadas por dos secantes las secantes quedan divididas en partes proporcionales entender eso es de pronto muy fácil si esto mide A si esto mide B si esto mide C si esto mide D si esto mide E y si esto mide F ¿qué quiere decir? que usted puede empezar a plantear proporciones A es a B A es a B como D es a E esa es una A es a B como D es a E esa es una de las que puede plantear usted puede plantear A más B es a C o sea usted puede plantear por ahí 14 disculpe profe disculpe que si que si puede empezar de nuevo otra vez con el teorema desde el inicio listo listo gracias el teorema el teorema de Tales dice lo siguiente muchachos y eso tiene que ser bien claro si usted tiene más de dos paralelas más de dos es tres cuatro cinco seis listo y les traza dos secantes estas secantes quedan divididas en partes proporcionales ¿qué es quedar dividido en partes proporcionales? usted puede empezar a establecer proporciones voy a establecer dos o tres aquí A es a B o sea este pedazo es a este como este pedazo es a este como D es a E puede establecer B es a C como E es a E B es a C como E es a E ¿cuál utiliza usted? dependiendo de los datos que le dé el ejercicio usted también puede utilizar A más B sobre C igual a D más E sobre F o A sobre D más C D sobre D más F pero yo no quiero que usted se aprenda eso ¿qué quiere decir proporcionales? esto sí lo quiero resaltar proporcionales quiere decir que si aquí de aquí para acá aumenta el doble o sea que si de aquí a acá aumenta el doble de aquí a aquí tiene que aumentar el doble si no aumenta el doble la proporción no se cumple entonces el concepto del teorema de Tales es ese sigamos con el otro dice si de aquí a aquí disminuye la cuarta parte disminuye cuarta parte de aquí a aquí tiene que disminuir la cuarta parte entonces yo no quiero que usted empiece a aplicar proporciones sino que aplique este concepto disminuir cuatro partes eso es lo que dice el teorema de Tales esa es la teoría el concepto si aumenta cinco veces al otro lado tiene que aumentar cinco veces si disminuye tres veces al otro lado igual entonces vamos a ver si me entendieron este concepto si me entendieron este concepto esto tiene que quedar bien claro aquí en este ejercicio ahora si miremos aquí lo primero que yo debo hacer es eliminar respuestas me están preguntando estas medidas esta esta y esta miren la suma de esas tres es 120 me lo está diciendo el ejercicio es 120 40 más 70 más 50 esto da 160 no puede ser 16 más 41 más 25 esto da 66 70 y bueno esto no da ni siquiera 100 las elimino miren que dice simplemente entendí el ejercicio ¿quién se está haciendo? simplemente entendí el ejercicio muchachos ya sé que esas no son respuestas entonces miren ya tengo una respuesta 24 y 24 yo ya sé que este mide 24 y voy a aplicar el concepto yo no voy a hacer proporciones ¿qué parte aumenta de aquí hasta aquí? ¿quién me dice? ¿qué parte? ¿qué parte? ¿qué parte de 20 aumenta para llegar a 50? entonces miren es otra vez 20 más la mitad ya 3 medios aumenta 3 medios ojo con esto que esto es lo importante miremos aumenta 3 medios de 20 3 medios de es multiplicar si usted multiplica 3 medios por 20 saca mitad y mitad esto queda 30 mire que es cierto aumenta 30 si aumenta 30 da 50 de aquí a aquí tiene que aumentar lo mismo como tiene que aumentar lo mismo entonces usted 24 lo multiplica por 3 medios porque tiene que aumentar la misma cantidad si no aumenta la misma cantidad la proporcionalidad no se cumple mitad y mitad mitad de 24 es 12 12 por 3 36 tiene que aumentar en 36 36 más 24 esto tiene que medir 60 entonces yo ya miro cuál es la respuesta entonces no puede ser esta porque mire aquí me da 64 la cancelo y quedo la respuesta y aquí usted no tiene que aplicar las proporciones si está aplicando el concepto del teorema de Tales es mire lo importante ya no hay que seguir haciendo nada ojo con el teorema de Tales muchachos ese teoremita es bien calidoso porque sale muchísimo profe si les puedo decir por qué descartaron la B y la C uno que se perdió a los tres medios entonces se perdieron un poco en el procedimiento sí profe lo de los tres medios tranquila tranquila lo importante es que entendamos esto porque en la medida que usted empiece a entender esto ya cualquier usted va a decir aumenta tres medios aumenta un cuarto aumenta la mitad es importante que entendamos eso miren muchachos que el ejercicio me dice que los frentes sobre la carrera segunda es 120 metros o sea lo que mida este lo que mida este más lo que mida este más lo que mida este me tiene que dar 120 ese me lo dice el ejercicio y como aquí me están dando la respuesta a la medida de esos lados no puede ser 20 porque esto sería 40, 70 y 50 si tú sumas 40 más 70 es 110 110 más 50 es 160 no se puede porque tiene que dar 120 si nosotros sumamos sumemos esto también 6 y 1 a 7 y 5 12 va 1 3 7 y 1 y 1 8 estaría 82 no se puede porque tiene que dar 120 por eso elimino B y C miren que esto es muy fácil listo ahora voy a determinar cuál de estas dos es ¿cómo lo voy a determinar? voy a aplicar el concepto del teorema de Tales voy a preguntarme qué parte de 20 aumentó de aquí hasta aquí qué parte de 20 entonces miren si estaba en 20 y pasó a 50 es que aumentó 30 30 es una vez y media 20 y 1 y medio 1 y medio es 3 menos porque miren de 20 pasó a 50 eso quiere decir que aumentó 30 pero ese 30 yo lo tengo que convertir en qué parte de 20 es o sea un 20 más medio que son 10 sí o no un 20 más medio 20 que son 10 entonces aumenta 1 y medio 1 y medio es 3 medios por eso les escribí aquí vamos a ver cuánto es entonces si usted multiplica 20 por 3 medios eso te tiene que dar 30 que es lo que aumenta si tú multiplicas siempre que estés haciendo operaciones trata de simplificar mitad de 2 1 mitad de 20 10 entonces me queda 10 por 3 30 mire que aumentó 30 eso es 3 medios o sea un 20 más medio 20 pero eso debo escribirlo en fracción 1 y medio 1 y medio es 3 medios entonces aquí tiene que ocurrir es lo mismo entonces miren que yo ya sé cuánto mide este primer rote porque en las dos respuestas da 24 yo ya sé que esto es 24 no tengo que hacerlo por nada entonces de aquí aquí tiene que aumentar como aquí aumentó 3 medios aquí también tiene que aumentar 3 medios entonces voy a multiplicar el 24 por 3 medios 24 por 3 medios y eso es lo que le sumo ah entonces hacemos lo mismo simplificamos mitad de 2 1 y mitad de 24 12 12 por 3 36 a 24 le sumo 36 esto me da 60 esto me da 60 100 entonces yo ya puedo decir que la respuesta no puede ser porque ahí me tiene que dar 60 y ahí tienen 64 entonces por eso eliminó esta otra respuesta me quedó la respuesta correcta miren como tenemos que empezar a pensar hijo o sea usted no piense en realizar proceso piense en utilizar concepto piense en utilizar concepto y miren que fácil que estamos haciendo en las clases recordando conceptos muchachos porque porque nos interesa pues por ejemplo a mi me interesa que usted aprenda a manejar el concepto que usted aprenda a manejar el concepto vamos a ver si me entendió el problema de tales aquí me doy cuenta si me lo entendiste o no bueno pilas al ejercicio la figura muestra el mapa de dos avenidas principales de una ciudad las cuales son atravesadas por tres calles paralelas entre sí miren que me hablan de paralelas entonces yo tengo que aplicar el teorema de tales la distancia que hay entre la calle z y la calle y sobre la avenida primera es entre la calle z y la calle y sobre la avenida primera es entonces me están preguntando calle x calle y calle z entonces me están preguntando cuánto mide esta distancia eso lo tengo claro sí o no tenemos eso claro entonces les pregunto cuánto aumenta o cuánto disminuye de aquí hasta aquí qué parte de seis está aumentando o está disminuyendo ya sabemos que es aumentando porque es un número más grande qué parte aumenta qué parte de seis tres medios un medio profe un medio de seis sería tres y seis más tres no da ocho tres medios tres cuartos la tercera parte porque mire mire muy bueno y así es que tenemos que empezar a participar muchachos mire si estaba en seis y llegó a ocho aumentó dos dos qué parte es de seis la tercera parte sí o no sí o no muchachos yo aprendo mire ustedes miren que eso es muy claro aumentó la tercera parte de seis la tercera parte de seis es dos seis más dos es ocho aquí tiene que aumentar la tercera parte de nueve cuánto es la tercera parte de nueve tres tres y nueve más tres cuánto da doce doce la respuesta correcta es esta se puede eliminar todas estas sin tranquilidad hijo con eso que está haciendo allí con eso que está mirando usted que aumenta o que disminuye tanta parte ya usted elimina pero miren lo fácil de esto muchachos profe que si lo volví a repetir Stephanie porfa con mucho gusto profe dígame entonces cuando saquemos la parte que aumenta se suma en los dos lados no en los dos esa parte la hace aquí y aquí saca la tercera parte de este y lo que le dé lo aumenta aquí muy bien pregunta muy bien y eso es tener claro el teorema de Tales para que usted no se ponga a hacer procesos ni a escribir tanto volvamos al las calles son paralelas si son paralelas se puede aplicar el teorema de Tales si el problema no dice que son paralelas usted no puede aplicar el concepto del teorema de Tales eso le tiene que quedar claro listo ya eso quedó claro entonces vamos a mirar qué pasó de aquí hasta aquí vamos a mirar qué pasó estaba en 6 y pasó a 8 aumentó en 2 2 qué parte de 6 es la tercera parte usted dice hombre la tercera parte de 6 es 2 6 más 2 da 8 listo aquí tiene que ocurrir exactamente lo mismo debía aumentar la tercera parte entonces buscamos cuál es la tercera parte de 9 es dividirlo en 3 9 dividido 3 da 3 entonces se lo sumo 9 más 3 aquí tiene que dar 12 miren qué cosa tan sencilla muchas veces cuando usted tiene claro el concepto antes que cualquier algoritmo o cualquier proceso no me canso de repetir las cosas siempre no me canso de repetir eso vamos a mirar primero este que aquí y ya miramos el yartía listo dice el ejercicio Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que señalan en los dibujos hay 2 rectángulos los traza la diagonal los corta por ahí resultan 4 triángulos y arma esta cometa entonces miren miren o va esto que va aquí voy a dar el concepto de semejanza de triángulo los triángulos son semejantes cuando tienen los tres ángulos iguales dos lados correspondientes proporcionales dos lados y el ángulo que forman dichos lados usted puede decir que los triángulos son proporcionales profe que son lados correspondientes el más grande sobre el más grande el mediano sobre el mediano y el más pequeño sobre el más pequeño usted no me puede decir que es correspondiente esta diagonal con este lado diagonal con diagonal lado derecho con lado derecho o para que no nos confundamos de esa manera el más grande con el más grande el mediano con el mediano y el pequeño con el pequeño y miremos que eso tiene sentido aquí tienen las medidas 50 30 y 40 entonces este 50 es con el más grande de este que es 25 este mediano o este más pequeño con el más pequeño de este si esos lados son correspondientes entonces los triángulos son semejantes y usted puede hacer la proporcionalidad entre los lados entonces miremos 50 la mitad 25 30 la mitad 15 40 la mitad ya usted mire ya usted averigó cuánto mide esto 20 aplicando que proporciona la semejanza de triángulo entonces listo ella viene informa esta cometa y mire lo que me preguntan la distancia KS usted lo que tiene que hacer únicamente es mirar cómo está ubicado el triángulo mire 50 es este ah entonces el que más el que sigue más grande es 40 es este ya lo había ubicado aquí no debería haber ubicado esto listo aquí es lo mismo 25 sería este 15 es este que aquí me lo están mostrando entonces este mide 20 entonces de inmediato te puedo decir la distancia KS es 60 aquí es simplemente analizar las gráficas lo único que tenía que hacer era encontrar este live y profe que si les vuelve a repetir por favor desde el principio bueno vamos con el ejercicio vamos con el ejercicio Andrea construyó una cometa con cuatro triángulos de papel que cortó de dos rectángulos con la medida que se señalan en los dibujos, miremos este rectángulo me lo están dando me dicen que el ancho mide 40 el largo mide 30 y la hipotenusa o la diagonal mide 50 y en este, la diagonal mide 25 esta altura mide 15 y me falta el ancho entonces para poder encontrar este ancho, que es lo primero que necesito miro si hay proporcionalidad entre los lados correspondientes que son lados correspondientes en dos triángulos si tú tienes dos triángulos cualesquiera los triángulos los voy a dejar por aquí si tú tienes dos triángulos dibujemos uno pequeñito y otro más grande entonces yo digo lados correspondientes el más grande de este triángulo con el más grande de este triángulo el mediano de este triángulo con el mediano de este triángulo y el más pequeño de este triángulo con el más pequeño de este triángulo si se cumple la proporcionalidad que es cumplirse la proporcionalidad que de siempre el mismo resultado entonces si en dos triángulos hay dos lados correspondientes proporcionales ya se cumple la proporcionalidad la puedes hacer con todos tres y los triángulos son semejantes mira que ocurre aquí el lado más grande de este y el lado más grande de este lo puedo hacer 25 vamos a hacerlo por aquí 50 es a 25 voy empezando por el lado mayor después con el más pequeño 30 es a 15 como 30 es a 15 si eso me da lo mismo puedo hacer la proporcionalidad con los otros porque los que cumplen con toda seguridad los triángulos son semejantes 50 dividido a 25 esto me da 2 30 dividido a 15 da 2 entonces mire se cumple la proporcionalidad si no dieran iguales yo no puedo decir que los triángulos semejantes entonces ¿qué va a ocurrir? voy a encontrar este este entre este tiene que dar lo mismo 40 dividido ¿qué número? o dividido por qué número da 20 miremos que todos miremos que todos son la mitad mitad de 50 25 mitad de 30 15 mitad de 40 20 ya encontré esto aplicando semejanza de triángulos entonces ya lo único que tengo que hacer es venir a ubicar estos triángulos como están en la cometa me fijó bien como están en la cometa mire entonces ah mire están poniendo este de 40 aquí mire este lado lo están colocando aquí para los dos miremos el de 50 aquí quiere decir que todo este mire 30 esa medida no me sirve porque eso no es lo que me están preguntando a mí me sirven son esta y este miremos el triángulo pequeñito aquí ponen 15 ponen 15 que es el más pequeñito el más largo debe ser este entonces este debe ser 25 por consiguiente este lado tiene que ser 20 ¿qué me está preguntando el ejercicio? la distancia de K a S entonces al acomodar es 40 más 20 que es 60 bien pero lo único que yo quiero que miremos es que estamos aplicando el concepto de proporcionalidad eso es lo que quiero que tracemos de mirar vamos a clarificar ese criterio de proporcionalidad vamos a clarificarlo con este ejercicio dice en cada figura se muestran un par de triángulos de los pares de triángulos son semejantes los mostrados en las figuras 1 y 2 2 y 4 1 y 3 3 y 4 entonces ojo a esto son semejantes entonces ¿qué quiere decir eso? si son semejantes los lados son proporcionales entonces vamos a hacer la proporción a ver si se cumple vamos a hacer la proporción en esto esto se debe hacer mentalmente 24 es a 12 esto lo debes hacer mentalmente 24 es a 12 mira que estoy haciendo el lado mediano lo estoy comparando con el mediano eso me debe dar lo mismo si comparo el más grande con el más grande miremos si se cumple 25 sobre 13 si eso me da lo mismo hay proporcionalidad 24 sobre 12 da 2 25 sobre 13 da menos de 2 entonces mire que aquí no se cumple una manera de probar también es multiplicar extremos y multiplicar medios esta multiplicación me tiene que dar igual yo no me quiero demorar mucho en eso pero hagámoslo 24 por 13 hagámoslo para que repasemos 3 por 4 12 va 1 3 por 2 6 y 1 7 1 por 4 4 4 y 1 por 2 2 esto me da 2 7 y 4 11 312 eso me tiene que dar lo mismo que 12 por 25 25 por 12 miremos que me da eso 2 por 5 10 2 por 2 4 y 1 5 yo no voy a seguir porque no voy a seguir porque mira que este número va a terminar en 0 ya no son iguales ah profe es que yo no le creo sigamos pues 1 por 5 5 300 1 por 2 2 mire que no era necesario seguir 0 300 312 no es igual a 300 entonces con ese concepto yo ya no voy a hacer todas las multiplicaciones es que si yo hago todas las multiplicaciones me demoró muchísimo entonces ¿qué puedo yo mirar? mire estos dos triángulos 5 es a 3 como 5 es a 3 se cumplen son iguales pero yo ya sé que este cumple este no cumple voy a ver de estos dos cuál cumple analicemos bien antes de empezar a hacer operaciones mire bien mire bien 12 3 es la cuarta parte la cuarta parte de 2 es 3 la cuarta parte de 8 es 2 la cuarta parte de 6 es 1.5 aquí también se cumple entonces sería en el 2 y en el 4 para que nos quede claro miremos que aquí no se cumple el lado más largo 10 es a 7 8 es a 5 y 5 es a 3 eso nada nunca digo nada ¿qué es lo que quiero? que tengamos el concepto claro de triángulos semejantes los lados correspondientes tienen que ser proporcionales ya que se cumpla que aumentan o que disminuyan en la misma cantidad eso dijimos con el problema de tales miren que esto es muy parecido a eso pues tener claro el concepto muchachos tener bien claro el concepto quiero que hagamos otro antes que es ya de esto y no de el problema de Pitágoras miren este que tan bonito para que alcancemos a ver todos los temas miren lo que me dice este miren lo que me dice este ejercicio en un lote de forma rectangular cuyos lados miden 80 y 60 ahí los vamos mirando 80 y 60 se va a construir un parque la figura muestra el plano del parque los puntos B D disculpe profe disculpe un poco ella alguien pregunta dice que no ve muy bien la figura usted se puede por favor y disculpe devolver a la pregunta anterior que hay una niña que dice porque la figura 2 ah no un chico que dice porque la figura 2 ya va claro que sí muy bien muy bien la pregunta ya miren siempre me dan dos triángulos uno y dos uno y dos uno y dos y uno y dos dice dice de los pares de los pares de triángulos son semejantes cuáles son semejantes aquellos cuyos lados correspondientes sean proporcionales proporcionales es que el cociente de los mismos miremos aquí en el uno 24 12 25 13 esas dos divisiones no dan iguales entonces la saco no me sirve miremos la 2 este lado es proporcional a este como este lado es proporcional a este y estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice es un criterio de proporcionalidad cuando los dos lados y el ángulo que forman esos dos lados son iguales entonces hay proporcionalidad miremos que es cierto entonces yo digo este lado larguito de este triángulo es a este de este otro triángulo 5 es a 3 ahora tengo que tomar el largo de este que también es lo mismo yo pienso que aquí es donde no hay problema es al otro también chiquito 5 es a 3 mira que eso siempre da lo mismo entonces ahí se va a cumplir la proporcionalidad miremos que aquí no se cumple miremos que aquí no se cumple miremos 10 es a 7 vamos a escribirlo por aquí 10 es a 7 el más grande de este con el más grande de este ahora el mediano 8 es a 5 como 8 es a 5 ahí se tiene que cumplir profe como me doy cuenta de manera rápida que se cumple multiplicando extremos y medios multipliquemos 7 por 8 56 debe dar igual a 10 por 5 50 no son iguales entonces aquí no hay proporcionalidad tampoco miremos aquí voy a mirar con 2 el más grande es al más grande de este que es 3 y hagámoslo con el más pequeño es al más pequeño 6 es a 1.5 como 6 es a 1.5 si tú multiplicas 3 por 6 da 18 vamos a multiplicar 12 por 1.5 por 1.5 multiplicamos los inicios 5 por 2 10 va 1 5 por 1 5 y 1 6 1 por 2 2 1 por 1 1 sumamos 0 6 y 2 8 1 no hay con quien sumar separamos una cifra decimal porque hay una cifra decimal en los productos 18 mira 18 es igual a 18 por eso decimos que la figura 2 y la figura 4 los triángulos son semejantes porque la proporcionalidad de los lados correspondientes se cumple ahora si pasemos al que veníamos de hacer y las aquí pues dice en un lote de forma rectangular cuyos lados miden 80 y 60 ya lo habíamos dicho se va a construir un parque la figura muestra la figura muestra el plano del parque los puntos B D F y G B D F y G son los puntos medios de los lados del rectángulo A C E H son los puntos medios de este lado en medio de este lado en medio de este lado y en medio de este lado K es un punto de A E mirenlo aquí K está por aquí mirenlo aquí está tal que CK es perpendicular A E entonces unense con K y al unirlo a una perpendicular una perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados pero miren lo bonito de este ejercicio la longitud de A me están preguntando ¿cuánto mide esto? si me han puesto cuidado muchachos si me han puesto cuidado usted puede eliminar esta esta y esto profe pero ¿cómo así? ¿por qué hiciste eso? acuérdese del teorema que les dije ahorita en cualquier triángulo cualquier lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados de la respuesta no puede ser 140 porque 80 más 60 da 140 y tiene que ser menor y no puede ser 2 raíz de 7 porque si esta es la hipotenusa tiene que ser más grande que 80 o sea la hipotenusa en un triángulo es el lado más grande o sea tiene que dar más de 80 y 2 raíz de 7 la raíz de 7 si no estoy mal es 2.4 yo 2.4 por esto o 2.6 2.6 perdón 2.6 por 2 da 5.2 no me sirve la raíz de 36 es 6 o sea que la raíz de 35 póngale 5.9 por 2 11.8 y tiene que dar más de 80 entonces miren respuesta 100 esto es una aplicación del teorema de Pitágoras usted lo puede hacer por el teorema de Pitágoras llame esto X usted sabe que X si usted va a encontrar un cateto es la raíz perdón la hipotenusa es la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado 80 al cuadrado más 60 al cuadrado yo no estoy diciendo que esto sea difícil pero a nosotros se nos complica esto 80 al cuadrado es 6.400 y 60 al cuadrado es 3.600 y esto queda que X es igual a la raíz de 10.000 y la raíz de 10.000 efectivamente 100 pero miren que yo teniendo en cuenta algunos conceptos encontré la respuesta entonces hijos eso es lo más importante muchachos tengo otro compromiso entonces nos vemos de pronto más adelante espero que les haya gustado esta carreta esto es muy bonito las matemáticas son muy chéveres uno se tiene que enamorar de esto muchas gracias gracias un favor con mucho gusto muchachos nos vemos de pronto entonces más adelante ya profe muy bien gracias hasta luego gracias quien está preguntando algo profe es que hay un muchacho que quiere preguntar yo Fabio Fabio dime se me fue se me fue el interneal al final en este en este problema y no y no lo vi si me hace el favor mira hijo mira hijo repetirlo así como rápido estás viendo estás viendo el ejercicio cierto si señor bueno entonces mira que me están preguntando la longitud AE AE es la hipotenusa de este triángulo rectángulo voy a eliminar respuestas elimino primero 140 porque elimino 140 por el teorema que les dije ahorita en cualquier triángulo un lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados conozco esto que mide 80 y esto que mide 60 80 más 60 es 140 tiene que ser más pequeño que 140 y por el teorema de Pitágoras yo puedo decir la hipotenusa es el lado más largo y si es el lado más largo tiene que medir más de 80 2 raíz de 7 eso da como 5 puntos y algo y 2 raíz de 35 da casi 6 porque la raíz de 36 es 6 multiplicado por 2 da casi 12 perdón entonces simplemente eliminé ahora si quiero puedo aplicar el teorema de Pitágoras si vos con el teorema de Pitágoras vas a calcular la hipotenusa que tienes que hacer es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado 80 al cuadrado es 6.400 60 al cuadrado es 3.600 6.400 más 3.600 es 10.000 la raíz de 10.000 es 100 pero yo no tuve que hacer todo esto para decir cuál era la raíz entonces muchachos ahora si pues nos vemos la raíz de 10.000 están ahí por ahí la raíz de 10.000 se apó es 1.000 es 2.000 2.000 2.000